Un camión de la ruta Guadalajara El Salto volcó sobre la carretera Juanacatlán-Zapotlanejo a la altura de la ex hacienda Zapotlanejo, dejando saldo de múltiples lesionados y una persona oxisa, la mayoría estudiantes. Y se cuenta aquí en el lugar con una femenina de aproximadamente unos 16 años, la misma ya sin vida, atrapada entre los asientos del autobús. ¿Al parecer estudiantes? Es lo que mencionan, que eran estudiantes de un canalero. ¿Qué labores se van a hacer ahorita? Estamos a la espera de que el CEMEFO termine el momento en que podamos entrar a apoyarlos para la liberación del cadáver. ¿Se van a necesitar equipo de rescate? Así es, ya tenemos aquí el equipo en el lugar. Los lesionados fueron trasladados a distintos puestos de socorros para recibir atención médica. Por su parte, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encuentra realizando las investigaciones correspondientes, así como el fijamiento de indicios. Sea personal de la Cruz Roja de Zapotlanejo quien realizará las maniobras para retirar a la mujer que falleció en el lugar, ya que quedó prensada entre los fierros retorcidos de esta unidad. La circulación de la carretera citada ha sido cerrada en su totalidad para que el personal pueda realizar las maniobras libremente, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y evitar esta zona. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre.